¿Quién manda más? ¿El rey o el jefe del gobierno? Por ejemplo, en una monarquía parlamentaria con tanta historia como es la del Reino Unido. Bueno, este es un tema muy interesante de analizar porque además la ley es el common law, ¿no? Es el common law británico, justamente viene a través de pautas legislativas no escritas. Y en ese sentido, miembros del gobierno británico, se sabe ahora que interpelaron a la reina para frenar a Boris Johnson. O sea, interpelaron a la jefa del Estado para ir en contra del jefe del gobierno. Son altos cargos del gobierno del Reino Unido que trasladaron en el año 2020 al Palacio de Buckingham su preocupación por las decisiones que estaba adoptando durante la pandemia del COVID el entonces primer ministro Boris Johnson, aparentemente buscando que la reina pudiese deslizar algún tipo de aviso en las reuniones privadas. Hasta ahí no pasa más de un tráfico de influencias y no de una utilización de prerrogativas que tiene, de poderes que tiene la jefa del Estado, o en este caso el jefe del Estado, para con su país. Así lo constataron fuentes del Ejecutivo. De la etapa de Johnson son ya públicos los enfrentamientos entre su antiguo jefe de gabinete con el responsable del funcionariado dependiente de la corona. Las relaciones estaban rotas, como ha declarado una fuente que describe como tóxico el ambiente que se respiraba en Downing Street. La radiotelevisión pública británica, la BBC, pudo confirmar que las llamadas y comunicaciones entre Downing Street y Buckingham Palace fueron más allá de los meros trámites de rutina. La antigua subsecretaria de gabinete reconoció que verdaderos problemas hubieron en la gestión interna y el funcionamiento de todo el sistema después de que Johnson contrajese el coronavirus se fue a pique.